Música ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de esta semana Hoy nos encontramos aquí en la capital de El Salvador Bueno, más que todo conocido como el Teatro Nacional Porque ustedes más que nada querían conocer y querían ver como era Unas fotografías aquí en la capital de El Salvador Pues esa es la manera de estar tomando alguna foto Mientras que probando algunas comidas diferentes Como un cafecito o más adelante Algo por el estilo Así que los invito a cada uno de ustedes a que se mantengan al pendiente Al pendiente Porque la voz va a ir Al pendiente Y sobre todo que avienten a esta aventura que es el turismo Así que señores y señoritas Parceros y parceras Bienvenidos a este video vlog Que vamos a ver que comidas que de bueno tiene el capital de El Salvador Venga Hasta entonces en la calle de Censador El idiota de Miguel quería hacer unas tomas super cool Pero parece que no sale bien Bueno tío, hoy nos encontramos en un lugar muy bonito Y sobre todo muy muy especial Aparte del restaurante de El Zarco Y la verdad pedimos una torta de 1.85 ¿1.85 verdad? De 1.85 y la verdad se ven super buenas Se ven super buenas Un hambre perra en todo el día Y como que todo esto termina lleno Mira, mira Esto de aquí es la torta O sea, lleva mayonesa, aguacate, jamón, cebolla Una sodita Su chile picante No sé, ¿qué tipo de chile es este? Muy bueno A la pena Su servilleta Aquí está en la sal Incluso me dijeron que había una correcta Y es más grande que esta, ¿eh? Así que comentá, dale like Y si te gustaría que pidiéramos la correcta también, ¿vale? Venga tío, vamos a probar las tortas Pero bueno, pues vamos a ver Dicen que vale la pena Vamos a ver Está bueno Muy bueno Está muy buena, ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Fue el lugar más bonito Que pudimos visitar toda la familia En verdad quedé encantadísimo Gracias a Jado Benjamín Por habernos abierto la puerta De su humilde trabajo Aunque en realidad me pude haber notado De que muchas personas consumían Entraban, entraban y entraban Entraban y entraban En serio Quedé fascinado Con estas tortas Se las recomiendo Se las recomiendo, ¿eh? Se las recomiendo, ¿eh? Y señores, ¿cómo están? Vale tío Estamos aquí ahora Y con el mero, mero El mero maestro De las tortas Riquísimas Que de verdad me gustó bastante Quedé súper lleno Y esta es la de 1,85 Tengo el tenido Que era de 1,85 Y la bebida Que está muy buena Esa es una comida Que todos los saboreños Pues este Ha gustado El nombre de Benjamín Fuentes Benjamín Fuentes ¿Ahí? ¿Eh Benjamín Fuentes? Ojo, ¿eh? Porque me habían dicho Que era el sarco ¿Por qué decir que es el sarco? ¿Será por los ojos de contacto? Eh, bueno De hecho sí Es por mi color de bobo Pero no son de contacto Como originales Sí, sí A mí me dijeron Ey, vete allá por la torta Entonces está el sarco Yo sarco O sea, vale Yo comencé a buscar algún sarco Que había alrededor de mí Pero no me dijeron ¿Está ubicado? Estamos ubicados Estamos en la Plaza Borja Estamos en la cercanía De la Universidad Tecnológica Estamos en la 19 Avenida Sur Y Calle Garce En el local B1 Vale, vale O sea, atención Atención La gente que es de Santa Ana Otros países Como Guatemala Pueden venirse aquí Pasar a la capital de sabor Y comer esta rica torta Ahí vale Algo que sí me ha llamado la atención Es que yo veo que muchas personas A veces consumen Diferentes tipos de torta Y yo no tengo entendido De qué precio hay aquí de torta O sea, más o menos Hay diferentes precios Desde la de jamón Que es la tradicional La torta tradicional De jamón, aguacate y queso Le cuesta 1.30 Ahí están las especialidades Puede ser de carne, de pollo, de chicha Así es la diferencia De los precios Hay de 1.85 De 2.10 De 3.25 Que es la especialidad De la casa Es la correcta Lo que me he fijado bastante Es que Nosotros hemos entendido Que aquí en México Consumimos este tipo de producto Un chilito con jalapeño Es algo como que No sé Es algo mexicano Pero usted lo incluyeron O de verdad Dijeron Sí, de hecho Es la preferencia De la gente Sí Ojo Ojo Picaba Un poquito Así que estaba Un poquito De No, vejame Rapidito Dígame ¿Cuál es la tonta Que sería De los estudiantes Aquí? Bueno Realmente Nuestro producto Tiene una buena Aceptación Todo el producto En general Pero la especialidad De la casa Es la correcta Por lo que La mayoría De clientes No han visitado Les ha llamado La atención El producto Y bueno No siempre Consumen Ese producto Pero sí Es la especialidad De la casa Que es la marca De conocida El producto De la casa Ok La correcta Ojo Si quieren ver Que yo me hagan Una correcta Digo Puedo comentar Aquí Subvivirse Y de verdad Vamos a hacer Un reto Dómen Muchísimas gracias En serio Me recomendaron Le tenéis que ir al Zarco Porque de verdad Te vas a quedar Muy limpiado Muy contento Así que Ya estamos Cumplimos el reto Ahí estamos Aquí Para la capital De el sábado Vale Muchas gracias Dómen Que me cuida Mucho Chao Bueno Acabamos de comer Ya las ricas Tortas Del Zarco Que me recomendaron Ahí Y la verdad Que muy buena onda Muy buena onda Don Benjamín Gracias por habernos Abierto La casa De este producto De la torta Y en verdad Me quedé con muchas ganas De probar La torta correcta No sé que tan grande Sería la torta correcta Así que Vale Me gustaría saber Si a ustedes Les gustaría Que yo probara Les gustaría Que gustaría La torta correcta Don Benjamín Muchísimas gracias Aquí está Aquí está la universidad Tecnológica Y bueno Pues no estamos Haciendo propaganda Pero De verdad Que me gusta Bastante El lugar Y se los recomiendo A todos los salvareños Tanto De países Que vengan A visitarnos Aquí Hay cosas buenas Don Benjamín Buena onda Gracias por habernos invitado Es el Zarco Y ojo Que no es Zarco Bueno Si es Zarco ¿Verdad? Pero son reales Pero son reales Vale Ya lo siento Que tengo envidia Vale Nos hemos venido A un lugar Podemos observar Que es un poquito Angostito Me han comentado Que aquí Se agarra la mano A mi no me han agarrado Nada la mano Vale Si Es que hemos recorrido Prácticamente Todas las partes De la capital De San Juan Y ojo Tío Ya ando Un poquito muerto Y tenemos que llegar A tomar una sesión Fotográfica Prácticamente Nos encontramos Un lugar Tenta de ropa Hay variedad Tenta de ropa Muy bueno Muy bueno Vale Hemos llegado Al lugar Que me comentaron Es de la capital De San Juan Uno de los lugares Más chido Más bueno Así que Aquí hay muchos restaurantes Donde podemos observar Kilómetro cero Vamos a ver Si tomamos algún cafecito Por lo menos Porque Ya a esta hora Cae bien un cafecito Y vale Miren Esto Que increíble Eso que es la catedral Vamos a ver Si nos dejan entrar A la catedral Y sobre todo Tío Hacerles una foto Vale Así que Acompañanos conmigo Para ver Que más cosas Podemos conocer Por aquí Y es que La señorita Que anda conmigo Anda muerto De pena Así que Es la Es la vida De un youtuber Vale ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Este gelado, vale la pena, vale la pena. Mira esto, mira esto. Vale la pena. Ten, ten. Mira, quiero que te fijes algo muy curioso de este lugar que la verdad me parece muy bueno. La mesa, hay café aquí, eh. Oh, tío, esto me encanta, me encanta el lugar. Muy agradable, muy tranqui, riquis, muy piquis piquis. Y elegimos el lugar de la segunda planta porque se puede ver un lugar muy bonito, muy bonito. Mira. Mira, me encanta, me encanta bastante. Bueno, ahorita vamos a tomar este cafecito. Está súper bueno, vale, tío. Tío, una allí, te encontré. Hostia, eh, parece que tienes muy cuidadito esto, vale. Está súper, pero es genial. Tienes aquí una máquina de coser, gran reloj. Y el tío, una allí, ahí. Qué ondas, cómo están todos ustedes. Bueno, aquí nos encontramos en la capital de Salvador. Y la verdad, vos te has ido a estar muy puy todo esto. Vale, es que hemos ido a probar un cafecito también. Y ahora más que todo queremos conocer un poquito más que sí, más o menos, nos recomienda. Nosotros nos apareció perfecto, un ángulo perfecto para platicar con esta persona que de verdad nos cayó súper bien. Qué onda, cómo estás, cómo te llamas. Mi nombre es Joaquín y soy 100% salvadoreño. Joaquín, qué nos puedes comentar tú, qué es lo más bonito que nos puedes recomendar. Vayan allá, vayan a darse una vuelta. Lo que yo les recomiendo ir es Olokuito. Es un lugar muy lindo y hay un mirador, hay gente y una puta de éxito, como decimos acá en El Salvador. Es lo primero que tienen que venir a probar aquí a El Salvador. Son lo mejor que pueden haber. Otra cosa, son los pastelitos que nosotros les llamamos acá. ¿Pero pastelitos que chito o cómo? Los pastelitos se hacen de masa, de masa de maíz. Se le echan verdura y se ponen a freír. Son unas comidas típicas, tradicionales de acá en El Salvador. Pues se nos recomienda que un pastelito y puza, ¿verdad? Olokuelta. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué te parece este lugar? Del 1 al 10, ¿cuánto le das? Me paso del 10. ¿Te pasas del 10? Sí. Ahora, ¿qué reto te gustaría que nosotros hicieramos? Vale, porque nosotros somos más de mil suscriptores en el canal activo. Y me han pedido que uno de las personas aleatorias nos ponga un reto. ¿Qué reto nos gustaría? El reto que yo les pusiera es que vayan a la Puerta del Diablo, a ver si tiene todas sus agallas, como decimos en El Salvador, y atreverse a subir. Madre mía, no sé por qué cuando dice El Diablo se imagina que El Diablo cachudo. No, 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 en ningún momento, lo que pasa es que se le llama a la Puerta del Diablo porque tienes que subir a una gran montaña y entrar a una cueva maravillosa. Es una aventura de éxito. Ok, ok, ya escucharon, así que revienten eso, like, comenten. Y Joaquín, muchísimas gracias por habernos despedado la oportunidad de entrevistar. Y creo que estos son tus amigos, ¿verdad? Sí. Que bueno, es que se están riendo ahí, ¿eh? Se están riendo. Ellas así son. ¿Así son? Sí. Vale, es que es muy enoja. Aquí hay diferentes tipos de salvadoreños. Aquí hay contentos y enojados, ¿eh? ¿Y aquí? Vale, tío, ¿por qué te escondes? Le iban. Ok, este, si quieres, para que te sigan ahí, ¿cómo apareces? Bueno, señores, esto ha sido El Salvador. Todas sus comidas, la gente bella, preciosa. Los queremos mucho, de verdad, los quiero mucho. Así que vamos a ir a la Puerta del Diablo a ver qué rollo, qué pasa ahí. Comenten, denle like, suscríbanse. Y vámonos de ahí en 3, 2, 1. Chao. Le quiero agradecer en especial al Zarco. En especial también, pues, este, a Office Temple. Y, pues, a Giovanni, que nos ha retado, pues, que vayamos a la Puerta del Diablo. Y, bueno, pues, si ustedes quieren seguir viendo más videos, así como reto, muy motivo, muy padre, turismo, todo de un solo. Suscríbete a mi canal, dale like, comentar. Nos vemos en la próxima semana. Bye. Chau. 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 Chau.